La agenda científica del IAI se enfoca en la ciencia sobre el cambio global, la búsqueda de soluciones para que los países de la región puedan responder y reducir los impactos del cambio global. ¿A qué se refiere el cambio global? Refiere a los cambios de los sistemas biofísicos como la atmósfera, el océano, los suelos y cambios en los sistemas sociales, por ejemplo, procesos de urbanización. ¿Y cómo abordamos estas problemáticas o retos? Bueno, a través de un proceso de ciencia transdisciplinar. La ciencia transdisciplinar requiere la participación de científicos de campos de ciencia social, ciencia natural, con actores no científicos, por ejemplo, tomadores de decisión, líderes de comunidades, por ejemplo, o del sector privado, para que juntos puedan co-crear una solución a estos retos. Desde los años 90, el IAI ha financiado redes de investigadores interdisciplinarias y transdisciplinarias para encontrar soluciones a los retos del cambio global en la región de las Américas. Diversos programas de financiamiento como los CRNs o Collaborative Research Networks, los programas de pequeños subsidios o los fondos semillas, han aportado al conocimiento científico y a la creación de políticas en la región de las Américas. En los CRNs, más de 350 instituciones de los 19 países de las Américas han participado. Y en la última ronda, se generó más de 500 publicaciones científicas sobre cambio global en las Américas. En Latinoamérica y el Caribe, de los investigadores, las mujeres somos un tercio del total. En Norteamérica, las mujeres son un cuarto de todos que trabajan en ese campo. Entonces, hay una gran brecha que tenemos que cerrar. Para poder cerrar esta brecha, el IAI, en este momento, está proponiendo una nueva política de género, equidad, diversidad e inclusión, que se va a presentar este año en nuestra conferencia de los partes. Y es una política muy importante para la región, para identificar acciones concretas en áreas de ciencia y formación de capacidades, para poder incluir y aumentar la participación de mujeres y no solamente mujeres, pero otras personas de grupos subrepresentados en la ciencia. De acuerdo con la IPBES en su último informe sobre el estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en América Latina y el Caribe, somos una región privilegiada porque aún retiene una gran parte de su biodiversidad silvestre, tanto continental como marina. Y a pesar de las transformaciones masivas que ha tenido el continente en los últimos siglos, hay una potencialidad muy grande para cambiar de rumbo. Y esa es la principal lección que debemos observar en estos momentos cuando celebramos los 30 años del IAI. Colectivamente, las Américas tienen la oportunidad de ser un líder mundial en la investigación de cambio global, políticas de cambio, políticas de cambio y innovación. La IAI es la plataforma para apoyar el potencial de la región en alcanzar y alcanzar una sociedad equitativa, informe, y thriving society as it pushes the boundaries of science. Welcome to our next 30 years.